Hola chicos, mi nombre es Ricardo y esto es Harry Potter Hunter, el canal 100% dedicado a Harry Potter y animales fantásticos en Chile Hola gente, ¿cómo están? Tenemos nuevo unboxing de la semana, se viene el nuevo unboxing y review de cosas de Harry Potter Esperamos que esta vez Buscalibre no haya mandado bien las cosas Porque ustedes saben cómo es Buscalibre Así que prepárense para ver el unboxing de hoy día A ver qué sorpresa nos trajo hoy día Buscalibre Y bueno gente, abrimos esto nuevamente con un chonchito Vamos abriendo con cuidado para no romperlo Así que voy a abrirlo por acá esta vez Donde salen mis datos Así que ahí está, vamos tocando Y acaba de llegar, miren, tremendo paquete para tan poco libro Pero bueno, que vamos a hacer Buscalibre es así Así que voy a saltar la caja para afuera Y bueno, me acaba de llegar la edición de Harry Potter Y la piedra filosofal, la versión 97, 2000 más o menos Vamos a estar por ahí, pero no la versión que sale el antiguo look de Dumbledore Así que vamos a hacer el review y ver de qué año es el libro Bueno gente, ahí pueden ver cómo está el libro Lo voy a dar la vuelta Y ahí está, y ahí está el adecido Buscalibre Pusieron como cuatro casi Uff, ya Bueno, vamos a abrirlo con cuidado Ahí está, Harry Potter y la pedra filosofal Y vamos a ver qué edición es Es la edición de Vancouver, la edición canadiense Como pueden ver, es del 2000 Bueno, esperamos conseguir la inglesa Y ahí se puede ver el texto Cómo está Hasta el momento me he llegado en buen estado Sin ningún problema Así que ahí se puede ver Está oficialmente en inglés Bueno, ahí, perdonen ese movimiento Voy a empezar a enfocar bien Ahí está Y se puede ver Oye, pero Así que ahí se puede ver La ceremonia de selección En inglés Y se pueden ver Como ya los estudiantes Buck Terry, Ravenclaw Susan Bond, Hovepup Y Justin Fletcher Hovepup Así que Ahí se pueden ver también Que está completamente en inglés El libro Así que Por lo menos no me salió pifiado Con ni una herida O sea, roto Destrozado Todo Así que Y ahí se pueden ver los volúmenes Y ahí se puede ver el final Y esta es la parte de los volúmenes Donde te comentan los libros que existen Llega hasta el cáliz de fuego Entonces ¿Cómo es esa edición? Ah, pero igual te promociona Cuidís a través del tiempo Y animales fantásticos Así que Bueno Ese es el libro de Harry Potter Y la piedra filosofal Y la edición canadiense Y bueno gente Eso ha sido El unboxing y review De Harry Potter Y la piedra filosofal La edición canadiense Yo pensé que era la edición británica Una de las primeras Pero no lo es Así que todavía Seguimos buscando esa Pero igual Con esa portada Las tengo Pero no te digo más Pero la versión en inglés En esta portada No la tengo Así que se va la colección igual Así que Espero que les haya gustado este review Para la gente que se lo quiera comprar Acuérdense que Esto yo lo compro en Amazon Para través de Busca Libre Así que Espero que les haya gustado Dejen su comentario Que les pareció Así que No estamos viendo En otro video Cuídense Acuérdense Seguirme Y dejar su comentario Así que Nos vemos chicos Cuídense ¡Suscríbete! ¡Gracias!